Si es considerable recalcar que pues de esas personas que ingresaron por alguna enfermedad aquí ya establecida, es muy importante saber que de esas 90, 69 eran con enfermedad por diabetes. 69 por diabetes, 56 por problemas de colesterol o triglicéridos y de igual número por problemas de hipertensión. Y también de esas 90, con algún tipo de enfermedad de estas, 54 ya tenían también problemas de obesidad propiamente. Es decir, exceso de peso, pero ya en clasificación de obesidad, no sobrepeso, obesidad. Y eso pues nos da una idea más o menos de la magnitud de estas enfermedades, que generalmente sabemos que la puerta de entrada para las enfermedades crónicas es el sobrepeso y la obesidad. Por los malos hábitos de alimentación, inactividad física. Y pues tenemos que recordar un poco que toda persona que ya tiene algún problema de sobrepeso, ya es mucho el riesgo que tiene desarrollar diabetes, hipertensión, colesterol o triglicéridos. Y que sabemos que son de las principales causas de muerte a nivel nacional y a nivel mundial. ¿Qué es eso, que el riesgo de nivel nacional y a nivel mundial? Gracias.